Música Hola amigos, buenos días, estamos en su programa El Notario del Ocho y bueno esta mañana estamos transmitiendo las instalaciones de Nextel aquí en Puerto Vallarta estamos con señorita Susana Guzmán, Susana, muy buenos días Buenos días Jesús Muchísimas gracias por recibirnos aquí en las instalaciones de Nextel Vallarta y sobre todo bueno que la gente, que le des a conocer a la gente qué es lo que está haciendo Nextel, las propuestas nuevas pero antes déjenme decirle que la oficina de Nextel está aquí en Fluvial Vallarta esquina Mechorro del Campo, casi casi contra esquina de un conocido restaurante ahí de desayunos buenos de las Adelitas para hacerle también publicidad al restaurante y que ubiquen más fácil aquí la oficina de Nextel la van a ver a la pasada, no hay ningún problema y bueno Susana, entrando un poquito en tema, que le platicaras a la gente que nos está viendo qué ha hecho Nextel, perdón, para contrarrestar toda esta inercia que viene de la competencia y bueno obviamente hay que innovar, hay que hacer planes nuevos para que la empresa vuelva y siga captando la clientela que ya tenía, incluso incrementándola Así es Jesús, bueno primero que nada gracias por el espacio Al contrario, gracias Pues sí, como tú lo has comentado, ¿qué ha hecho Nextel? Nextel ha revolucionado completamente la tendencia de Nextel es crecimiento entonces pues ahorita con el mejoramiento de lo que es los servicios, los planes que ya somos una compañía de telecomunicaciones de más que nada datos y telefonía ya no somos solo radio, también mantenemos el radio pero pues ahora ya estamos compitiendo directamente para lo que es datos, telefonía y la tendencia es esto, ¿no? porque el mercado ya va dirigido a todo mercado y pues que puedan tener el beneficio de los planes Así es, yo creo que la mayoría nos quedábamos mucho con la impresión, ¿no? Susana de que Nextel era solo radio, ¿no? y mucha gente decía, no, pues es que no toda la gente tiene radio a lo mejor no me conviene contratar a Nextel porque pues voy a hablar nada más de la empresa o de la oficina, mi casa o algo pero ya como tú lo mencionas, ¿no? Nextel está ahorita ya más metido en lo que es telefonía también inteligente ¿qué le dicen? en las redes sociales los planes que estaba viendo, estábamos platicando unos momentos antes de entrar aquí al aire como dicen, bueno, de los diferentes planes que tienen aquí en Nextel digo, está impresionante, está muy tentativo, muy tentador para la gente para que migre su número con ustedes, ¿no? Son ventajas bastante buenas, ¿no? Así es, completamente tenemos lo que es el sistema de portabilidad que ya en 24 horas ya puede tener el usuario su número conservar su mismo número, pero con los mayores beneficios que da Nextel Ajá, entre otros también, Susana, estábamos viendo aquí, ¿no? el beneficio, por ejemplo, del plan 600 que si ustedes contratan el plan, bueno, pagan traen su propio equipo, siguen con su número y en lugar de 600 pues pagan 500 pesos Sí, aquí hay un, este, por traer el propio equipo, el cliente y traer este, su número con nosotros se les da un beneficio del plan 600 pagar 500 pesos con todos los beneficios que son 6 mil megas, son 6 mil minutos lo que es la comunidad Nextel ilimitada y pues bueno, el plan, lo que más queremos es planes controlados entonces aquí el cliente va a tener la garantía de que va a pagar sus 600 pesos con sus plan controlados y lo que son 6 mil megas, 6 mil minutos y comunidad Nextel ilimitada No, pues excelente, ahora sí que me dicen no se los alcanzan a acabar al mes, ¿no? Así es La verdad es que es un plan bastante atractivo incluso, digo, hay otros planes aquí que estoy bien, traigo aquí mi acordeón, ¿eh? traigo aquí otros planes que queríamos que nos platicaras Con todas las innovaciones Que nos platicaras un poquito, Susana de estos planes que están manejando bueno, no hay para dónde se haga la gente digo, yo creo que es mucho más económico que las otras compañías de telefonía y bueno, pues que le dijeras a nuestros amigos cómo le hacen para poder cambiar sus números para contratar el tipo de equipo que tienen que también eso es mucha gente pregunta no, pues es que a lo mejor no tienen los mismos equipos de otras compañías pero creo que tienen los mismos y algunos hasta mejores, ¿no? Así es, bueno, ahora con este crecimiento de marcas también nuestros socios que es Motorola, Huawei, BCN también iPhone, tenemos lo que es iPhone también con nosotros, Samsung entonces es una gran gama de marcas que manejamos que ya son completamente smartphones y que pueden tener los beneficios del internet que es el principal, ¿no? de que ahorita todos hasta un estudiante una ama de casa un ejecutivo cualquier este pues ya somos usuarios, ¿no? usuarios del internet y pues podemos tener un plan desde 300 pesos con redes sociales ilimitadas con minutos con comunidad Nextel ilimitada y pues bueno por 300 pesos al mes eso está genial no, no, pues ahora sí que en donde se los dan como dicen, ¿no? así es y bueno amigos vamos a seguir platicando con Susana que nos sigues platicando todas las ventajas de Nextel pero les parece antes vamos a un corte no, sin antes recordarle que la notaria pública número 8 estamos en Plaza Neptuno en local F10 y el teléfono es el 22 69060 con 10 líneas Notaria Pública número 8 somos profesionales en brindarle asesoría y apoyo para que usted cuente con un sólido soporte legal y esté protegido nuestros valores legalidad honestidad y transparencia distinguen nuestra labor notarial Notaria Pública número 8 su mejor opción Plaza Neptuno Boulevard Francisco Medina Asencio locales F10 y F11 teléfono 22 69060 Ahora con tu plan Mi Negocio de Nextel podrás recibir cualquier tipo de pago con tarjeta de crédito y débito gracias al sistema de cobro de Señor Pago el cual corre bajo la mejor red del mercado para hacer transacciones por internet la red de Nextel y con uno de los smartphones con mejor diseño y rendimiento en el mercado el Moto E de Motorola lo que tienes que hacer es acudir con tu representante de ventas Nextel y solicitar el plan Mi Negocio de Nextel el cual incluye 1500 megas para navegar en internet 1500 minutos para llamadas a cualquier destino redes sociales ilimitadas comunidad Nextel ilimitada en llamadas y mensajes internet ilimitado para usar la aplicación de Señor Pago un equipo Moto E sin costo y un combo de cobros Señor Pago todo esto por 450 pesos al mes consulta términos y condiciones les saluda su amiga Olivia Rodríguez a través de su revista semanal Mano a Mano agradeciendo por supuesto a toda la comunidad bayartense y de Riviera Nayarit por la preferencia que han tenido por la revista a través de estos 17 años las 5 secciones que maneja Mano a Mano que es la sección de publicidad salud y belleza vehículos bolsa de trabajo y por supuesto la sección de bienes raíces dale me gusta a nuestro fanpage en facebook.com diagonal mi mano a mano felicidades ay gracias un smartphone si con internet y te puedo compartir de mis 6 mil megas y 6 mil minutos de mi plan 600 en Excel por fin voy a tener facebook que lo disfrutes con Excel con Excel me pueden compartir datos y minutos padre y que lo disfrutó